El tema de la basura sigue siendo un problema en la ciudad de La Tacunga y eso es innegable. Hemos notado que los señores barrenderos, los que recolectan, hacen lo posible y hasta una visión bastante complicada por recolectar la basura. Sin embargo, las quejas son permanentes. En ocasiones los contenedores no abastecen y en otras simplemente la gente se acostumbró a poner alrededor. Pero la situación sigue siendo preocupante y nos acompaña la ingeniera Diana Cañar, gerente de Pagal, a quien agradecemos por su presencia y quisiéramos conocer qué tan complicada es la situación en este momento del tema basura en la ciudad de La Tacunga. Muchas gracias la invitación. Un saludo a todos los televidentes de este prestigioso medio. Nosotros, al igual que toda la ciudadanía, al igual que los medios, estamos preocupados por la situación que ocurre actualmente. Ya la ciudadanía sabe todo lo que ha pasado con la empresa de Pagal. Pero obviamente nosotros tenemos que buscar soluciones y es lo que nosotros estamos en este caso coordinando con alcaldía, con los señores concejales para buscar una solución viable, para solucionar de una vez por todas el problema de la basura. Pero siempre estando conscientes que el 95% de éxito en lo que es gestión de desechos sólidos depende justamente de la ciudadanía. Porque no es cuestión de que falten contenedores, sino también hace falta muchísima cultura. La mayoría de gente colabora, pero hay gente que todavía tiene que entender que obviamente la gestión ambiental, la gestión de desechos nos hace bien a todos. ¿Qué necesitamos para superar el problema de la basura en la ciudad? Bueno, nosotros necesitamos recursos. Ya la gente sabe, cuando se recibió la empresa había como dos millones y medio, en este caso, que hace falta en la empresa de dinero de liquidez para pagar a Global Park desde el año, desde noviembre del 2013, como recién el examen de contraloría. Igualmente, que no se ha cancelado, y ahí dentro del auto justamente señala que si es que se cancela la empresa, la empresa Global tiene que hacer la entrega de 150 contenedores y un vehículo recolector de carga lateral, que es lo que nos está haciendo falta. ¿Cuánto cuesta un vehículo de esos a propósito? Porque vemos que es muy necesario, hemos observado a los señores trabajadores sacando del contenedor la basura con la mano. Sí, es muy importante que la ciudadanía haya observado y esté consciente del gran esfuerzo que está haciendo el personal operativo de Pagal, al cual extiendo mi felicitación y mi agradecimiento por haberse puesto la camiseta de la Tacunga. Y obviamente, el vehículo recolector más o menos cuesta creo que 350 mil a 400 mil. Entonces, a mí sí me parece importante una buena iniciativa de parte del GAT municipal sería justamente hacer la adquisición de este carro y darnos a nosotros para operar, porque desgraciadamente un solo vehículo a veces no alcanzamos. Y es por eso que se pide el apoyo a los recolectores cuando estos terminan las rutas, ellos ingresan a apoyar a contenedores, sobre todo a los contenedores que están en las partes periurbanas, no en el casco urbano, porque en el casco urbano no se tiene inconvenientes. Generalmente, la ciudadanía cumple con las recomendaciones, cumple con las disposiciones, cuida el ambiente, pero en la parte periurbana, en estas ciudadelas que están un poco alejadas, ahí existen problemas porque mucha gente de la parte rural o incluso de otros cantones, al tener un contenedor a disposición, va y coloca los desechos en el mejor de los casos dentro del contenedor, pero la mayoría de veces lo hace afuera. Vamos a ir a la pausa publicitaria, enseguida volvemos, vamos a topar este tema que es supremamente importante. Acompáñenos. Para mayor información, diríjase a la dirección de ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, ubicada en las calles Tarqui y Quito, esquina, o comuníquese al teléfono 032-800-415, extensión 112. Un ambiente sano es responsabilidad de todos. Prefectura de Cotopaxi. El Comité Permanente de Fiestas invita a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar del Programa de Fiestas 2016. Entrega tus propuestas en la Sala de Comisiones del GAD Municipal Atacunga hasta el viernes 19 de agosto para formar parte del Programa Oficial de Actividades por los 196 años de independencia de nuestra ciudad. Las mejores fiestas las hacemos juntos. 2. Alcaldía del GAD Municipal Atacunga. ¿Con obesidad o sobrepeso? Usted quiere verse y sentirse mejor. Si está considerando realizarse una cirugía, nosotros le tenemos la mejor alternativa. El doctor Luis Muñoz le ofrece procedimientos mínimamente invasivos y la paroscopía con recuperación rápida, manga y bypass gástrico para control de obesidad y diabetes, además balón intragástrico. Especialista en cirugía general, después de 10 años de experiencia y obtener la maestría en México, amplía sus servicios en cirugía estética, corporal y facial. Consulte de nuestros paquetes promocionales por esta temporada. La atendemos en el Hospital Básico San Agustín para verse y sentirse bien. Salcedo, ubicado en el corazón del Ecuador, la tierra de los famosos helados, pinol, hornado, lagunas y hermosos paisajes, invitan a las fiestas interculturales. Salcedo vive la manifestación religiosa más importante. Festividad en honor al Príncipe San Miguel El 28 y 29 de septiembre, comparte con nosotros la historia y cultura religiosa de nuestro pueblo. Transmite la fe y devoción a nuestro Bermejo. Cobíjate bajo la espada celestial. Fiesta del Príncipe San Miguel 2016 Invita San Miguel Drive Prioste Mayor William Naranjo Director Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos vehículos recolectores están en funcionamiento y cuántos están parados? Bueno, cuando ingresé justamente a Epagal estaban únicamente tres vehículos operativos. En estos momentos ya están cinco vehículos operativos. He recuperado también un vehículo de la casa Utec, por ejemplo, estuvo presupuestado los arreglos en 22 mil primero, luego habían hecho un ajuste en 19 mil y ahora generando empleo aquí en una mecánica nos han pasado una proforma de 3 mil 250. ¿Cuánta la diferencia? Desgraciadamente yo pienso que sí hace falta urgente una auditoría en Epagal porque sí, estos meses nosotros hemos podido lograr tres meses son más o menos 50 mil dólares que se está ahorrando mensual. Sería un ahorro de 150 mil dólares y hemos hecho pagos a los proveedores por aproximadamente 300 mil entre sueldos y pago a proveedores. Entonces, como pueden observar, hay dinero, había dinero, hubo dinero en Epagal, pero obviamente no se canceló a su momento a Global. Adicionalmente otro carro está en proceso para reparación y otro carro también está en proceso para reparación que todavía no lo recuperamos y este carro que lo vamos a recuperar. Uno de los vehículos justamente ha sido a disposición del señor alcalde en la preocupación que existe en el mercado mayorista porque es el primer sitio que nosotros como empresa dejamos de operar internamente debido a que nosotros dimos prioridad a la ciudad y este momento está operando gracias a la colaboración de la Dirección de Obras Públicas. Ellos están haciendo cargo de la recolección de ahí. Obviamente ahí estamos haciendo la gestión con el seguro de un carro siniestrado para que este carro sea recuperado y sea de uso exclusivo del mercado mayorista. Ahí se produce gran cantidad de desechos sólidos. Y lamentablemente ahí no solamente que se produce, sino que allí sí creo que falta trabajar en cultura de poner la basura en su lugar. Todo lo que son plazas y mercados hace falta muchísimo trabajo en lo que es la limpieza y la ordenanza es muy clara, todas las personas deben dejar limpio su sitio de trabajo, pero desgraciadamente esto no ocurre y yo pienso que con la ingeniera hemos conversado con la directora, se va a hacer un trabajo importante en capacitación y sobre todo hacerles conocer, porque ya cuando las personas conocen, saben lo que tienen que hacer, cuando no cumplen lo que se debe hacer es aparecer las multas. Yo no veo en este caso, bueno no está en mis manos, pero no sé cuánto de multas se esté generando aquí en La Tacunga, porque algunos, muchos municipios basan su presupuesto justamente en las multas. Y es así como se va culturizando a la gente, así lo ha hecho Cuenca, lo ha hecho Loja, así lo ha hecho Santa Cruz, que son cantones que se podría decir un ejemplo, porque por ejemplo en Santa Cruz un barrendero pasa cada 15 días revisando que esté limpia la vía. Pero aquí tenga por seguro que si pasa el barrendero 15 días al día, 15 veces al día, ahí la ciudad estuviese todavía sucia, entonces es cuestión de cultura. ¿Qué tan posible? Porque parece que se despertó la expectativa algún momento, era que vuelva Global Park a seguir trabajando después que haya la cancelación de esos recursos económicos de los que se mencionaba. ¿Eso es factible con un contratista incumplido? Bueno, se ha generado esa expectativa falsa en los señores y hay como 20 trabajadores que eran latacungueños que incluso ellos están haciendo presión a través de los medios para que se vuelva a contratar Global Park, pero eso no puede ser. Global Park está contratado como contratista incumplido y no podemos tener en este caso como empresa Epagal, volver a contratar con ellos, no se puede, no es posible, es por eso que nosotros como municipio, como empresa Epagal, transferida a la competencia, tenemos que hacernos cargo de lo que es la gestión de desechos sólidos. ¿Existe la posibilidad de que conforme una empresa nueva y con lo mismo puedan regresar a dar el servicio a Epagal? Eso sería como volver a endeudar a latacungueños y tercerizar, de hecho ahora hay una empresa que quiere hacer otra alianza estratégica, yo he hablado con el señor alcalde y los dos hemos quedado de acuerdo en que primero hay que pagar las deudas, honrar las deudas, sanear lo que es la empresa, hacerla autosustentable y de ahí ver qué proyectos más se puede en este caso apuntalar, ¿no? Hay incluso ofertas de empresas que quieren incluso comprar la basura, pero nosotros obviamente lo que yo tengo que hacer es las cosas técnicamente, lo que yo he exigido es que todos esos procesos, todos esos proyectos, estudios, sean, en este caso tengan la viabilidad ambiental. Usted sabe que ahora sin una licencia ambiental no se puede hacer ningún proyecto y más aún cuando son temas que generan impactos ambientales, entonces es importante que estos estén autorizados por la autoridad ambiental, valga la redundancia y tengan la viabilidad respectiva. No se ha considerado todavía eso y yo pienso que Pagal está en la capacidad de asumir todo el servicio de recolección, lo que nosotros necesitamos es más contenedores y otro vehículo y un vehículo lavador, porque ahora también tenemos el problema que los contenedores ya están de lavar y no tenemos en este caso el vehículo lavador. Nosotros vamos a iniciar, vamos a iniciar ya lo que es el lavado de los contenedores a mano, ya estuvo previsto realizarlo hace un mes antes, pero justamente el carro sufrió un siniestro, tuvo un choque el tanquero. He conversado con los señores de los bomberos, ellos me han dicho que no pueden colaborar en eso porque no es su competencia, entonces obviamente Pagal tiene que asumir y en este caso buscar la solución. Lo vamos a hacer a mano, nos verán en las calles lavando los contenedores, pero lo óptimo sería que para la Tacunga, según el estudio, se necesita otro vehículo de carga lateral y un carro lavador y adicional unos 50 ecotachos, pero nos van a venir 150. Vamos a la pausa publicitaria y ya vamos a hablar de este tema que es supremamente interesante. Enseguida volvemos. Salcedo, ubicado en el corazón del Ecuador, la tierra de los famosos helados, pinol, hornado, lagunas y hermosos paisajes, invitan a las fiestas interculturales, 97 años de cantonización, fregón de fiestas, noche de luces, paseo del chagra, elección de reinas, toros populares, ferias artesanales y gastronómicas, shows artísticos, eventos deportivos. Te ubica el comité de eventos interculturales, culturales, patrimoniales y sociales de Salcedo. Para edificar tu proyecto de vida es importante contar con el apoyo de una universidad que potencie tus capacidades y te ayuda a ser mejor cada día. La investigación como eje de desarrollo primordial de la universidad abre las mentes de los estudiantes a nuevas ideas que aporten al progreso de la sociedad. Somos formadores de estudiantes y forjadores del conocimiento. En la UTC trabajamos con responsabilidad, la amabilidad y el buen servicio son nuestra mejor presentación. Quienes conformamos de esta institución sabemos que las metas se alcanzan con perseverancia, con la guía de personas con mentalidad innovadora. Formamos profesionales de alto nivel académico y comprometidos con la sociedad. UTC. Creciendo e Investigando. SICCHOS trabaja por el bienestar de sus habitantes. Construcción del cierre técnico del botadero de basura, sector Yaló, y del relleno sanitario, sector Aliso. Mejoramiento del sistema de agua potable regional Guayama. Financiamiento para mejorar el servicio de agua potable de la ciudad. Para el entretenimiento, cuenta con el parque de la familia Héroes del Cenepa. Por un mejor comercio, la construcción del mercado 24 de mayo y la plaza de comercialización de animales. Trabaja por su comunidad, con la construcción del museo de la ciudad, el asilo Casa Hogar San Francisco, y la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto. Trabajamos constantemente por la vialidad del jardín colgante de los Andes. SICCHOS, el cantón de las oportunidades. El Comité Permanente de Fiestas invita a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar del programa de fiestas 2016. Entrega tus propuestas en la Sala de Comisiones del GAD Municipal La Tacunga, hasta el viernes 19 de agosto, para formar parte del programa oficial de actividades por los 196 años de independencia de nuestra ciudad. ¡Las mejores fiestas las hacemos juntos! Alcaldía del GAD Municipal La Tacunga Con el afán de realizar un adecuado proceso de prevención, seguimiento y control ambiental, el Gobierno Provincial de Cotopaxi, cumpliendo con su competencia de autoridad ambiental responsable, invita a los propietarios de los locales e instituciones que generan actividades productivas, servicios, obras, programas y proyectos, a regularizar sus actividades ante el sistema SUIA y a evitar multas o suspensión de servicios. Para mayor información, diríjase a la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, ubicada en las calles Tarqui y Quito Esquina, o comuníquese al teléfono 032-800-415, extensión 112. Un ambiente sano es responsabilidad de todos. Prefectura de Cotopaxi. Vamos a seguir adelante. A ver, ingeniera, ¿cuántos contenedores tenemos en este momento? ¿Llamamos contenedores o ecotachos? Bueno, yo anteriormente lo llamaba ecotachos porque siempre pienso que debe haber un orgánico o un inorgánico, por eso siempre me confundo, pero son contenedores porque únicamente hay para desechos comunes, o sea, indistintamente siguen reciclando. ¿Cuántos existen en este momento en la Tacunga? Son 270 que se habían adquirido, son más o menos 30 que no se pueden ser utilizados porque son de cartón y de plástico y más o menos estamos trabajando con 250 contenedores. De estos siempre se nos dañan, ¿no? A veces se nos daña. Vamos hacia allá precisamente. Observamos que los mecanismos especialmente tienen problemas. Tienen problemas y eso nadie lo puede negar. Yo no compré esos contenedores. De hecho, si yo hubiese estado, no hubiese recomendado. De acuerdo a la cultura de aquí de la Tacunga, la cultura ciudadana, de acuerdo a cómo están acostumbrados a tratar la gente, yo pienso que los contenedores metálicos eran los óptimos, ¿no? Pero incluso este proceso de compra de contenedores ha sido observado por la Contraloría, está ya ahorita en la Fiscalía con indicios de penal. Eso me llegó recién que me enteré de eso. Entonces, eso sin contar con la calidad, ¿no? Porque yo tengo problemas mucho que se rompen los cables, el sostenedor de los cables y tengo muchos problemas con los contenedores. ¿Estos problemas son originados por problemas de fábrica o porque también observamos a la gente adentro de los contenedores sacando la basura? Que también eso debe ser un motivo, ¿no? También hay gente que recicla y para reciclar pone un palo, no sé si se ha visto, eso no puede pasar. Y sobre todo se demoran horas, ¿no? Porque el contenedor tiene que abrirse y volver a cerrarse. Desde los mismos trabajadores de pagar ponen el palo porque están sacando las fundas de basura. Claro, pero obviamente nosotros lo hacemos de una manera rápida, ¿no? Pero los recicladores no, ellos están reciclando y abren mucho. Entonces, nosotros no tenemos mucho cuidado de que en este caso no se dañe el sistema. De hecho, los contenedores que están con ese sistema de recolección, se podría decir semi-manual, porque a veces que avanza el recolector, a veces no, no tienen problema. El problema son en estas zonas donde reciclan, incluso hay dos grupos, uno que recicla en la parte del río Cotuchi para allá y otro del río Cotuchi para acá. Entonces, incluso con niños y todo. Entonces, eso son las que ocasionan el daño. Entonces, ¿el problema es la calidad del contenedor o el problema es el reciclaje y cómo es manipulado el mecanismo? Las dos cosas. Se puede decir que potencializan el problema. Justamente, cuando yo veo en los TDRs, dicen que es de altísima resistencia, high density y todo, pero yo pienso que sí hay falencias también y de eso nosotros, yo he hablado ya con estos señores de Contenor y ellos se han comprometido a entregarnos los repuestos, pero ahora otro lío. ¿Cómo importan los repuestos de España? Entonces, yo por eso es que siempre prefiero dar... ¿Comprar en el Ecuador? Local, o sea, local, porque yo hasta puedo reclamar. ¿Van a comprar estos 150 que dice van a llegar, van a comprar a Contenor en España mismo o ya se los hace acá en el Ecuador? No, no. Los contenedores que están por, en este caso, por entregarse a Epagal cuando se pague a Global Parts, son los que anteriormente habían en la ciudad, los metálicos. Entonces, y obviamente, incluso si es que en algún momento el GAT municipal decidiera apoyar con un vehículo recolector y con los contenedores, lo que habría que hacer es obviamente los metálicos, independientemente de dónde se compre, eso ya se hace a través del portal de compras públicas, pero los metálicos tienen menos problemas y es que los chocan, se les puede enderezar, en cambio estos tuvimos un choque y se rompió, se destruyó. O sea, ¿no más de este tipo de contenedores que nos trajeron 270? Técnicamente yo no lo voy a recomendar, no lo voy a recomendar y tampoco voy a hacerlo en apoyar a una compra. Yo también con el señor alcalde he hablado que no, él también está de acuerdo en lo que yo le manifesté. No se hizo solo una erogación presupuestaria o un depósito porque justamente estos señores dijeron que querían retirar los contenedores, entonces sin contenedores, esos contenedores nos han salvado a la final, sin contenedores ahí sí colapsa la ciudad, entonces se les hizo un depósito de 100 mil dólares porque también aparte de eso, esos contenedores no están pagados, únicamente estaba pagado el 20% del costo, entonces se les hizo un pago y hasta ahí se quedó suspendido porque obviamente nosotros, en estos momentos lo que queremos hacer es una provisión de ingresos, provisión de recursos para cancelar a más proveedores que estamos debiendo y necesitamos de hecho de sus servicios y de su apoyo para que siga desarrollándose pagado. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvimos. Con obesidad o sobrepeso, usted quiere verse y sentirse mejor. Si está considerando realizarse una cirugía, nosotros le tenemos la mejor alternativa. El doctor Luis Muñoz le ofrece procedimientos mínimamente invasivos y la paroscopía con recuperación rápida. Manga y bypass gástrico para control de obesidad y diabetes, además balón intragástrico. Especialista en cirugía general, después de 10 años de experiencia y obtener la maestría en México, amplía sus servicios en cirugía estética, corporal y facial. Consulte de nuestros paquetes promocionales por esta temporada. La atendemos en el Hospital Básico San Agustín para verse y sentirse bien. Cichos trabaja por el bienestar de sus habitantes. Construcción del cierre técnico del botadero de basura, sector Yaló, y del relleno sanitario, sector Aliso. Mejoramiento del sistema de agua potable regional Guayama. Financiamiento para mejorar el servicio de agua potable de la ciudad. Para el entretenimiento, cuenta con el Parque de la Familia Héroes del Cenepa. Por un mejor comercio, la construcción del Mercado 24 de Mayo y la Plaza de Comercialización de Animales. Trabaja por su comunidad, con la construcción del Museo de la Ciudad, el Asilo Casa Hogar San Francisco y la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto. Trabajamos constantemente por la vialidad del Jardín Colgante de los Andes. Cichos, el cantón de las oportunidades. Tienes valor, eres lo hermoso que tiene el Ecuador. El Comité Permanente de Fiestas invita a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar del Programa de Fiestas 2016. Entrega tus propuestas en la Sala de Comisiones del GAD Municipal Atacunga hasta el viernes 19 de agosto para formar parte del Programa Oficial de Actividades por los 196 años de independencia de nuestra ciudad. ¡Las mejores fiestas las hacemos juntos! 2. Alcaldía del GAD Municipal Atacunga Salcedo vive la manifestación religiosa más importante. Festividad en honor al Príncipe San Miguel. El 28 y 29 de septiembre, comparte con nosotros la historia y cultura religiosa de nuestro pueblo. Transmite la fe y devoción a nuestro Bermejo. ¡Cobíjate bajo la espada celestial! Fiesta del Príncipe San Miguel 2016 Invita San Miguel Drive, Prioste Mayor, William Naranjo, Director Salcedo, ubicado en el corazón del Ecuador, la tierra de los famosos helados, pinol, hornado, lagunas y hermosos paisajes, invitan a las fiestas interculturales, 97 años de cantonización, fregón de fiestas, noche de luces, paseo del chagra, elección de reinas, toros populares, ferias artesanales y gastronómicas, shows artísticos, eventos deportivos. Invita el comité de eventos interculturales, culturales, patrimoniales y sociales de Salcedo. Para edificar tu proyecto de vida es importante contar con el apoyo de una universidad que potencie tus capacidades y te ayuda a ser mejor cada día. La investigación como eje de desarrollo primordial de la universidad abre las mentes de los estudiantes a nuevas ideas que aporten al progreso de la sociedad. Somos formadores de estudiantes y forjadores del conocimiento. En la UTC trabajamos con responsabilidad, la amabilidad y el buen servicio son nuestra mejor presentación. Quienes conformamos de esta institución sabemos que las metas se alcanzan con perseverancia, con la guía de personas con mentalidad innovadora. Formamos profesionales de alto nivel académico y comprometidos con la sociedad. UTC, creciendo e investigando. Vamos a seguir adelante. ¿El municipio ha inyectado recursos económicos a EPAGAR? No, no lo ha hecho. Es el titular de la competencia. Incluso en el informe de Contraloría justamente señala que el municipio tiene que, en este caso, apoyar. La ley de empresas públicas es muy clara. Tiene que recibir, incluso cuando se ha creado la empresa, señala claramente que tiene que recibir recursos hasta cuando ésta sea autosustentable. La empresa EPAGAR no es autosustentable. Nosotros ahora estamos dando a la baja muchas partidas del presupuesto. Estamos sincerando el presupuesto hasta ahora porque todavía no lo hemos podido hacer. Hay mucho, se podría decir, hay un trabajo lento en esa parte. Yo por eso he pedido incluso la asesoría de financiero del municipio. No hemos tenido todavía, en este caso, el apoyo, pero porque yo necesito sincerar el presupuesto. Hay muchas reformas presupuestarias, incluso realizadas sin la autorización del directorio y que ya están ejecutadas. Y la ley dice que el trabajo realizado hay que ser pagado. Entonces, estamos en ese dilema. O sea, que si cancelamos ese trabajo hecho con una partida que es resultado de una reforma, de un traspaso, y que no conoció el directorio y que en su momento el directorio incluso pidió la nulidad de esas reformas. Pero eso hay que ver el tratamiento que se va a dar porque el trabajo está hecho y obviamente hay que cancelar. Al ritmo que va, ¿en qué tiempo mejoraremos, superaremos todos estos inconvenientes que se han presentado con más vehículos, con más contenedores, ingeniera? No creo que sea la persona indicada para manifestar eso, no. Esas son las decisiones ya de las autoridades en este caso porque Pagal evidentemente necesita inyección de recursos. Necesita inyección de recursos. Necesita que se, por lo menos yo estimaría que en este año, o sea, por lo menos pagar la primera parte del laudo, que es los 668 mil, me parece, que habría que cancelar esa parte porque nosotros nos estamos defendiendo porque también hay una deuda de 600, había una deuda de 626 mil a proveedores. Ahora, bueno, ya no hemos de deber todo eso, creo que hemos de deber unos 500 mil ya porque sí hemos podido pagar a algunos proveedores mecánicos, todo lo que han estado debiendo desde el 2015, pero los recursos para el lado orbital, obviamente, yo estimo, no soy la persona indicada, pero sí creo que es necesario haya apoyo del GAD municipal y de hecho el señor alcalde ha tenido la buena predisposición, ¿no? Pero como yo he dicho aquí, tienen que unirse todos, concejales, alcalde, todos, porque este trabajo del tema ambiental es muy sensible y el trabajo de lo que es de la basura, tratamiento de aguas, es un trabajo muy sensible y aparte de eso de mucha responsabilidad porque estamos jugando con la vida de la población. ¿Cuánto le ha venido a ayudar el incremento de la tasa por concepto del tema basura que lo recaudan a través del pago de la planilla de energía eléctrica? Justamente el día de ayer nos trasladamos a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, igual a Arconel, para averiguar cómo iba el trámite y yo quiero expresar mi agradecimiento al presidente ejecutivo del EPCO, una persona que creo que ama mucho a su ciudad porque cuando nosotros le hemos pedido que nos extienda la mano lo ha hecho y de hecho él también ha enviado su sendo oficio a Arconel para que le autorice que se aplique esta nueva tasa, ¿no? Todavía no se está aplicando, no hemos tenido todavía la respuesta, estamos esperando ese trámite, obviamente es un trámite legal y el municipio de La Tacunga está dentro de los nueve municipios a nivel del país, entre ellos Cuenca, Quito, que están autorizados y esto es una gestión, puedo decir, sin reparos, es una gestión y el peso político que tiene La Tacunga como capital de provincia y también el señor alcalde nos han dado viabilidad para que realicemos eso y estamos realizando las gestiones, pero se tiene previsto de acuerdo al catastro que nos dieron en febrero del 2016 al consumo, se hizo cuánto estaban pagando actualmente, que era el 9% aproximadamente, y cuánto iban a pagar, que era el 13%, entonces se subía, se hizo un prorrateo y se subía de lo que ahora se recibe de 75 a 80 mil dólares mensual, se subía más o menos a recibir 120 mil dólares, entonces, pero eso, ese dinero sería excelente si la empresa no tuviese deudas, si la empresa no tuviera deudas, eso nos alcanza para sostener el servicio. A propósito de esto de la tasa, también se hablaba de la ubicación de 2 dólares adicionales, ¿ya se empezó el descuento a través de la planilla? No, todavía no se ha empezado, eso, además de eso, es importante que la gente sepa que es una disposición justamente de dar con él, fijar la tasa, vale la redundancia fija de acuerdo a una fórmula, y justamente la ordenanza de la tacunga es la primera ordenanza que se ajusta a ese pedido de Arconel, creo que quito antes, pero a partir de lo que ellos nos solicitaron es la primera que se ajusta. ¿Qué es Arconel? Arconel es la agencia de regulación y control de la energía, entonces, obviamente, ellos son los que autorizan si es que se cobra o no se cobra, ellos son los que autorizan a el EPCO, porque no es cuestión solo de el EPCO, es cuestión de que les autoricen, pues ahí nos señala una fórmula que señala un porcentaje del consumo, más una tarifa fija y más un porcentaje del salario básico unificado. En el caso de la tacunga está el porcentaje del consumo, que es el 13%, la tarifa base que para el sector urbano es de 2 dólares, para el sector rural de 1 dólar y el porcentaje del SBU que es 0, entonces nosotros ya con la nueva, en este caso tarifa, nos ajustamos a las disposiciones, entonces nosotros más bien nos adelantamos a eso porque nosotros tenemos acceso a los procesos que realiza AME, a las conversaciones, entonces nosotros ya veíamos previendo esto, entonces es importante que también la ciudadanía conozca que la tacunga está cumpliendo en ese sentido y nosotros técnicamente estamos sosteniendo y estamos defendiendo, en este caso, el desarrollo de la tacunga. Usted sabe los recortes presupuestarios que existen, son terribles en los municipios, hay municipios que no tienen ni siquiera para pagar a su personal, entonces sí es importante ahora, ahora es que se ve que los GATS sean independientes, pero ahora que no tienen dinero, pues, pero eso sí es preocupante. Con tantas competencias que enfrentar la cosa se complica. Todo, exacto, toda competencia han dicho, dice la ley, se pasa a la competencia con los recursos, pero por ejemplo, llegó hospitalarios, la competencia de hospitalarios a los municipios, y dónde están los recursos. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos. Con el afán de realizar un adecuado proceso de prevención, seguimiento y control ambiental, el gobierno provincial de Cotopaxi, cumpliendo con su competencia de autoridad ambiental responsable, invita a los propietarios de los locales e instituciones que generan actividades productivas, servicios, obras, programas y proyectos, a regularizar sus actividades ante el sistema SUIA y a evitar multas o suspensión de servicios. Para mayor información, diríjase a la dirección de ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, ubicada en las calles Tarqui y Quito esquina, o comuníquese al teléfono 032-800-415, extensión 112. Un ambiente sano es responsabilidad de todos. Prefectura de Cotopaxi. Salcedo vive la manifestación religiosa más importante. Festividad en honor al Príncipe San Miguel. El 28 y 29 de septiembre, comparte con nosotros la historia y cultura religiosa de nuestro pueblo. Transmite la fe y devoción a nuestro Bermejo. Cobíjate bajo la espada celestial. Fiesta del Príncipe San Miguel 2016. Invita San Miguel Drive, Prioste Mayor, William Naranjo, Director. Con obesidad o sobrepeso, usted quiere verse y sentirse mejor. Si está considerando realizarse una cirugía, nosotros le tenemos la mejor alternativa. El doctor Luis Muñoz le ofrece procedimientos mínimamente invasivos y la paroscopía con recuperación rápida. Manga y bypass gástrico para control de obesidad y diabetes. Además, balón intragástrico. Especialista en cirugía general. Después de 10 años de experiencia y obtener la maestría en México, amplía sus servicios en cirugía estética, corporal y facial. Consulte de nuestros paquetes promocionales por esta temporada. La atendemos en el Hospital Básico San Agustín para verse y sentirse bien. SIGCHOS SIGCHOS trabaja por el bienestar de sus habitantes. Construcción del cierre técnico del botadero de basura, sector Yaló, y del relleno sanitario, sector Aliso. Mejoramiento del sistema de agua potable regional Guayama. Financiamiento para mejorar el servicio de agua potable de la ciudad. Para el entretenimiento, cuenta con el Parque de la Familia Héroes del Cenepa. Por un mejor comercio, la construcción del Mercado 24 de Mayo y la Plaza de Comercialización de Animales. Trabaja por su comunidad, con la construcción del Museo de la Ciudad, el Asilo Cazahogar San Francisco y la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto. Trabajamos constantemente por la vialidad del Jardín Colgante de los Andes. SIGCHOS, el cantón de las oportunidades. Para edificar tu proyecto de vida, es importante contar con el apoyo de una universidad que potencie tus capacidades y te ayuda a ser mejor cada día. La investigación como eje de desarrollo primordial de la universidad abre las mentes de los estudiantes a nuevas ideas que aporten al progreso de la sociedad. Somos formadores de estudiantes y forjadores del conocimiento. En la UTC trabajamos con responsabilidad. La amabilidad y el buen servicio son nuestra mejor presentación. Quienes conformamos de esta institución sabemos que las metas se alcanzan con perseverancia. Con la guía de personas con mentalidad innovadora, formamos profesionales de alto nivel académico y comprometidos con la sociedad. UTC. Creciendo e Investigando. Hace unos días leí en la página oficial de Pagal de Facebook de que la situación de recolección de basura en la cárcel o centro de rehabilitación social de la región Sierra Centro genera bastante basura y que no había un pago de lo que se hacía. ¿Cómo está el tema? Desafortunadamente cuando pusieron la cárcel de aquí, que ahora está en Latacunga, porque no es de los latacungueños, es de todo el país casi, yo escuchaba que se iba a generar empleo, que se iba a desarrollar Latacunga y todo. Y cuando yo tuve una conversación justamente le dije que nos estaban generando ese empleo, o sea, nos estaban generando ese trabajo, porque hay una grandísima producción, generación de basura. Son seis mil personas aproximadamente, sin contar con las personas que van de visita, que están produciendo diariamente basura. Y esos generan, por ejemplo, para alimentarse todo, utilizan desechables. Entonces usted puede imaginarse la gran cantidad de generación. Adicional, un día que fui a hacer la recolección, habían puesto en fundas heces, heces, o sea, heces que eso, cuando se compactó en el recolector, ese recolector costó lavarle 120 dólares. ¿Quiénes pagan? Los latacungueños. Cuando me enviaron los señores las cartas del pago de la luz, yo justamente revisé incluso en febrero. En febrero, por ejemplo, pagaban de casi todas, de algunas cartas, pagaban un centavo, como cinco o seis. Y de una carta pagaban 380 dólares, algo de esas horas. Sé que han pagado 400 dólares. La tonelada de basura gestionada en Latacunga tiene un costo de 107 dólares por tonelada. Lo cual nosotros haciendo un cálculo de lo que cuesta gestionar la basura de la cárcel, no cuesta menos de 5 mil dólares. Incluso se llegó a estimar que costaría como 8 mil dólares. ¿Quién está subsidiando ese servicio? ¿Quién estaría subsidiando este servicio? Es, en este caso, los latacungueños. Subsidiando un servicio de una infraestructura que nos colocaron sin haber, en este caso, consultado, sin haber seguido los debidos procesos. Entonces, obviamente, yo lo que les dije, señores, la competencia de pagal es la recolección de vereda. Ustedes quieren que se le recoja la basura todos los días. Yo tengo los reportes del GPS del vehículo que pasa por afuera de la cárcel, por la vereda de la cárcel, y que allá tienen que ser colocados los desechos. Caso contrario, tienen que hacer como las empresas, como Novacero. Novacero contrata el servicio de recolección, en este caso, de los desechos. Ellos llevan sus desechos de la empresa hacia, en este caso, el botadero, y ellos pagan una tarifa de 28 dólares, en este caso, por tonelada extra. Entonces, Novacero, nosotros le facturamos alrededor de 10 mil dólares mensual. A veces hay meses que se le factura más. Entonces, nosotros estamos rehabilitando la balanza porque en la ordenanza se considera el costo de 30 dólares por tonelada que vaya a ser dispuesta en el botadero y el costo de 28 dólares para lo que son estas industrias. Este, como es un gran generador de la cárcel, obviamente debe cancelar porque los latacungueños no deben subvencionar el servicio a una infraestructura que no es de los latacungueños. ¿Qué pasó con los desechos hospitalarios que también pusieron el grito en el cielo que se les había elevado los costos en la administración anterior? Lamento mucho. Yo hablé justamente con la Asociación de Médicos de los Odontólogos, cuyo representante, incluso el doctor Proaño, que era concejal de la latacungueña en ese tiempo, yo le manifestaba que la resolución 03-2011, firmada por el exalcalde, arquitecto Espín, señala justamente este tipo de cobros, una tarifa bimensual de 55 dólares que se ha venido en este caso cobrando. Cuando yo ingresé, obviamente eso se suspendió hasta ver cuál era el pronunciamiento de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado. La Contraloría en una recomendación señala que se debe cobrar la cartera vencida a todos los médicos, esto es, cobrar la tasa bimensual de 55 dólares y que el catastro de los generadores del sector salud debe ser cruzado con el catastro que tiene el SRI. Entonces, obviamente, todos los médicos que tienen RUC tienen que cancelar la tasa. Ante esta preocupación y que los médicos venían a reclamar, que era una tarifa muy alta, es que nosotros realizamos un estudio técnico económico y se calculó la verdadera tasa que debían pagar los médicos y es así que a partir del mes de julio que se aprobó la nueva ordenanza, se sancionó, esta tasa ha sido rebajada en un 45% y actualmente los médicos tienen que cancelar 15 dólares mensual por el servicio. Pero esto no exime de que tengan que pagar lo anterior. ¿Hasta cuándo surgió la ordenanza anterior? Así, incluso la Contraloría observa de que se cobre con juicio de coactivas. Quedamos en un acuerdo que los médicos están en toda su libertad de realizar cualquier gestión ante cualquier organismo, entidad pública, Contraloría, todo, y que me traigan una orden de un juez que diga que no cobre. Porque en este caso yo tengo la orden de la Contraloría, la recomendación de la Contraloría, que las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio e inmediato, de que en este caso se proceda con el cobro. Estaremos pendientes a ver cómo va evolucionando este tema. Ojalá y vayan mejorando las cosas. Que tengan una buena noche. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!